RONDALINA Rondalina era una princesa caprichosa y antipática. La madre había muerto siendo ella muy pequeña y su padre, el rey, intentó consolar tanta pena dándole siempre todo lo que pedía. Una anciana nodriza le consentía los pocos caprichos que el rey no estaba dispuesto a aceptar. Rondalina vivía en un palacio de cristal. Como no siempre es deseable ver todo lo que pasa a través de las paredes muchos de los cuartos, como por ejemplo los baños, los dormitorios, las cocinas tenían espesos cortinados que podrían correrse y descorrerse a voluntad. Un día a Rondalina se le ocurrió la mala idea de pedir franfrucias. ¡Imposible! trató de explicarle su padre el rey. Las franfrucias crecen solamente en la montaña más alta de la Conchinchina. ¿Sabes que estamos en guerra contra la Conchinchina desde hace más de 700 años? La princesa lo sabía, pero no le importaba. Se encerró en sus aposentos. En la torre más alta del palacio corrió a los cortinaos y fue inútil que los cocineros reales trataran de tentarlo con sus platos más exquisitos. Rondalina se negaba a comer. En secreto, su anciana nodriza le conseguía los únicos elementos que aceptaba la princesa. Pan con mayonesa y bombones de mazapán. A los dos días, para evitar que su hija se dejara morir de hambre, el rey envió una expedición a la Conchinchina en busca de la franfrucia. Un valiente capitán, al mando de un grupo de voluntarios, después de un camino largo y difícil, llegó por fin a la más alta cumbre de la Conchinchina. Las franfrucias eran hermosas. Tenían hojas fosforescentes, flores tornasoladas y pequeños frutos de color violeta. El valiente capitán ordenó a sus hombres que cortaran varios ejemplos. Grande fue su sorpresa al ver que apenas sus hombres trataban de arrancar o cortar las plantas, las franfrucias se deshacían en mil pedazos. El capitán ordenó que se detuvieran para no destrozar a todas las plantas. En ese momento, se oyó un alegre silbido. El valiente capitán y sus hombres se escondieron detrás de una roca. Solo y montado en una mula, vieron aparecer un hombre ricamente vestido que se dirigía sin ninguna preocupación hacia la franfrucia. Era Rabufeto, el hijo del rey de Conchinchina. Grande fue la sorpresa de los soldados al ver que Rabufeto les hablaba suavemente a las plantas, acariciando sus pétalos y sus hojas. El tallo de una de las franfrucias se desprendió solo y se enroscó en la muñeca del príncipe. Los hombres salieron de su escondite. Amenazando al príncipe con sus armas, lo hicieron prisionero. Cuando el joven se dio a conocer, el valiente capitán supo que su expedición había sido un éxito. No solo volverían con la franfrucia, sino también con un valioso prisionero, el príncipe de Conchinchina. Una noche, cuando la victoriosa expedición estaba ya muy cerca del palacio, Rabufeto habló con su franfrucia, que llevaba siempre enroscada en la muñeca. Y le pidió que despidiera su extraño perfume, capaz de hacer dormir a los hombres. Rabufeto se tapó la nariz mientras el aroma de la franfrucia hacía que los sentinelas que los cuidaban cayeran profundamente dormidos. El príncipe escapó. Corrió y corrió desorientado por un territorio desconocido y enemigo. Grande fue su sorpresa al chocar de pronto con un muro invisible. La pared del palacio de cristal. Mirando hacia arriba, Rabufeto vio a la princesa Rondalina, que había descorrido los cortinados de sus aposentos y parecía flotar en el aire mientras comía sus bombones de mazapán en compañía de la nodriza. Desesperado Rabufeto le mató una piedrita y la lanzó hacia el cuarto de la princesa. Ese debe ser nuestro proveedor de pan con mayonesa, dijo alegremente la anciana nodriza. Y arrojó por la ventana una escala de cuerdas. El príncipe trepó y de un salto se metió en el aposento. Grande fue la sorpresa de las dos mujeres al verlo. Pero el príncipe las tranquilizó con su gentileza y su gran simpatía. No gritéis, bellas damas, les dijo. Soy Rabufeto, el príncipe de la conchinchina. Y necesito de vuestra invalorable ayuda. Y yo soy la princesa Rondalina, contestó la princesa para no ser menos. Y no acostumbro a ayudar a nadie a menos que se me dé la real gana. Grande fue la sorpresa del príncipe al descubrir que estaba frente a la causante de su actual desdicha. ¿Qué es eso que lleváis enroscado en la muñeca, caballero? Preguntó la curiosa Rondalina. Rabufeto, siempre corté. A pesar de que estaba tan apurado, les contó lo que le había sucedido desde que llegara a la montaña de la Franfrucia. Una Franfrucia, gritó la princesa feliz. ¡Me la como ahora mismo! ¡Bella y caprichosa princesa Rondalina! Le dijo el príncipe conteniendo una carcajada para no alertar a los guardias. Las Franfrucias no son para comer, son para querer. Si tratas de tomarlas por la fuerza, estallarán en mil pedazos. Si conquistas sus cariños, ellas mismas irán contigo. Grande fue la sorpresa de la anciana nodriza al ver que la princesa, por primera vez en su vida, cambiaba su gesto antipático por una sonrisa. Hablándole de la Franfrucia con tiernas palabras, Rondalina consiguió que un brotecito se desprendiera del tallo y se enroscara en su propia muñeca. Debes ser siempre generosa, alegre y amable con tu Franfrucia, dijo Rabufeto. De lo contrario, ¿estallará o huirá en busca de una dueña mejor? A continuación, le rogó a las sorprendidas mujeres que lo ayudaran a escapar. La princesa le prestó uno de sus vestidos para que huyera, bueno, disfrazado de mujer. Las princesas nunca tienen dinero con ella, pero pudo entregarle una de sus valiosas juntas. Al día siguiente, como todas las mañanas, el rey y padre de Rondalina fue a ver cómo se encontraba su hija. Grande fue su sorpresa al verla sonriente y alegre, con las mejillas sonrosadas y tomando el desayuno. Una planta de Franfrucia se enroscaba amorosa en su brazo. El rey se puso muy contento porque su hija había recobrado el apetito y porque veía la oportunidad de terminar por fin con esa larguísima guerra. Entre tanto, el valiente capitán y sus hombres regresaban entristecidos al palacio, esperando ser castigados por el fracaso de su misión. Grande fue su sorpresa al ver que el rey los esperaba con un gran banquete de bienvenida. Los condecoró con la más alta orden del reino y ese mismo día los envió de vuelta con Chinchina para solicitar una tregua al rey del vecino país y concertar la boda de su hijo Rabufeto con su hija Rondalina. Lamentablemente, esta expedición no tuvo tanto éxito como la anterior. Grande fue la sorpresa del rey de Rondalina cuando supieron que el príncipe Rabufeto se negaba a casarse con una princesa tan antipática, caprichosa y malhumorada. La princesa y su padre se ofendieron muchísimo y así fue como la guerra contra la conchinchina duró 700 años más. Sucedió, sin embargo, que por estar en contacto constante con la franfrucia, obligada a portarse siempre dulce y gentilmente con ella, la princesa Rondalina fue mejorando su mal carácter y finalmente se casó con el valiente capitán que siempre había estado enamorado de ella.